Es que usted hace chistes, es que usted hace chistes cuando traemos 230 millones de euros para mejorar la ciudad de Madrid. Y es que, claro, a mí no me hace ni puñetera gracia, señor Enrique de Luna, porque ustedes se han estado dedicando durante estos meses previos de debate parlamentario en la carrera de San Jerónimo a boicotear a la ciudad de Madrid. Y, claro, hay que tener cara, hay que tener cara que ustedes, conciudadanos, han intentado complicar la vida a todos los municipios, incluso a los del Partido Popular. Pero, especialmente, a los que tienen cuentas más saneadas, que, casualmente, coinciden con esos que se denominan, en medios de comunicación, ayuntamientos del cambio. Y que han demostrado que no solamente hacemos planteamientos, desde el punto de vista ideológico, diferentes, sino que, además, gestionamos mejor las cuentas públicas. Y, claro, cuando traemos 230 millones de euros de proyectos detallados que no elige este concejal, no elige para dar, bueno, pues a unos y quitar a otros. Que no, hombre, que no. Eso lo hacen ustedes. Nosotros funcionamos de otra manera. Somos un equipo de gobierno serio. Y, por lo tanto, lo que hacemos es cumplir nuestros compromisos. Dijimos que habría fórmulas para poder incrementar el presupuesto en la ciudad de Madrid y lo estamos llevando a cabo. Y utilizamos, como uno de los instrumentos, los suplementos de crédito y los créditos extraordinarios y la financiación con la hucha, para que la gente no se entienda, del remanente de tesorería del año anterior. Para hacer dos cosas al mismo tiempo. Cumplir la legalidad que impugnamos y que criticamos y que ustedes y ciudadanos están sosteniendo y, además, no comprometer las políticas públicas de inversión que esta ciudad necesita.